Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos sus ojos me llenaban pidiendo mis caricias su cuerpo me rogaba que le diera vida comí del fruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia mi cuerpo fue gordo durante un minuto mi mente lloraba con ausencia no lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansado que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú lo siento mucho, la vida es así no la he inventado yo siempre que me he mirado a los ojos y cogido por mano yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano lo siento mucho, la vida es así no la he inventado yo sus besos con vencer en mi vieron repetir tu nombre y el tuyo sí por eso cuando la abrazaba me acordé de ti comí del fruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia mi cuerpo fue gordo durante un minuto mi mente lloraba con ausencia no lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansado que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú lo siento mucho, la vida es así no la he inventado yo siempre que me he mirado a los ojos y cogido por mano yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano lo siento mucho, la vida es así no la he inventado yo